No existe ninguna contraindicación para la administración de la vacuna de Oxford-AstraZeneca en una mujer que esté amamantando a sus hijos. Realmente no tenemos datos específicos, pero no existe ninguna razón práctica ni teórica para pensar que la vacunación pueda tener alguna interferencia con la lactancia materna o que pueda tener algún efecto en el niño amamantado. Por tanto, en mujeres lactantes podemos administrar con tranquilidad la vacuna de AstraZeneca a Oxford, igual que sucedía con las vacunas de ácidos nucleicos, tanto de Moderna como de Pfizer-BioNTech.